Dímelo Sí, tengo que coger dos trenes Ok, yo me voy a montar ahora No, no sé No, no sé No, no, yo me voy para allá Sí, sí Está bien Ok Yo te voy ahorita Dame, dame a ver si yo subo Está bien Yo me voy ahora para ver si Se ve ahorita, me voy para el carajo